Sin palabras, así se quedó una mujer en El Salvador tras descubrir lo que había captado con su cámara fotográfica. Al revisar las imágenes que ella había tomado durante un eclipse solar, ella notó lo que dice es un supuesto OVNI. Ahí ven la esfera negra al centro del sol, acompañada de dos puntos, que ocupaban posiciones diferentes y no aparecían en todas las secuencias. Según un experto en OVNIs, algunas veces estos solo se captan en cámara y no a simple vista. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.